Con el último video que hice de My Little Pony me quedé con la idea, estaría chido hacer un video hablando de cómo dibujar ponis Y pues la verdad me entró la curiosidad de que, pero para qué lo hago, ¿no? Habrá ya varios videos Y me puse a investigar y todos los videos que hay aquí en YouTube sobre dibujar ponis están un poquito chafas No me gusta tanto criticar, pero en sí no hay algo que te diga como que, ah, cómo funciona la estructura del personaje O cómo es esta cosa, no sé, cómo es el fundamento de cómo dibujar un personaje de My Little Pony Entonces quise hacer un video como que, para, como mostrar las bases de cómo se dibujan estos personajes Porque si sabes las bases, puedes dibujar cualquier personaje de esta serie Así que pues, quédense aquí y sigan viendo este video Lo que considero más importante al comenzar a intentar dibujar personajes es empezar a conocer sus proporciones Por ejemplo, aquí en el caso de My Little Pony, pues voy a usar aquí a Rainbow Dash Aquí pues empezaré dibujando un círculo alrededor de su cabeza para ir empezando como pues a medir las proporciones del personaje Pues ya teniendo aquí el círculo, paso pues a recortarlo y ver pues cuántas cabezas tiene de alto Por ejemplo, aquí va uno y pues más o menos dos Digamos que Rainbow Dash tiene como dos cabezas y media, entre dos cabezas y media y dos cabezas y un tercio de alto Yo también, aquí voy a arrastrar uno para ver cuánto es de largo Y pues más o menos Rainbow Dash es como una cabeza y como dos tercios, una cabeza y dos tercios de largo Y sé que esto puede parecer un poquito tedioso al inicio Pero créanme, esto ayuda mucho Porque yo antes cuando intentaba dibujar personajes me costaba mucho trabajo Porque se decían, no se parecen, no se parecen Y a veces no se parecían porque las proporciones que yo usaba estaban horribles Entonces si respetan las proporciones de los personajes Pues sus dibujos van a quedar pareciéndose más a los personajes No es obligatorio que estén igual Obviamente si quieren el estilo de la serie pues sí tienen que hacerlo completamente igual Pero pues si quieren como hacerlo en su estilo pues les ayudará mucho Que por lo menos intenten acercarse más o menos a las proporciones del personaje Ya pues si su estilo es diferente o entiendan cuál es su estilo O como qué partes tienen que exagerar Como yo sí quiero como patas más largas O quiero que la cabeza sea más grandota, como más chibi Pero ahorita vamos como un poquito a enfocarnos más como es la forma principal de My Little Pony Bueno la forma original Y pues bueno podemos ver que Cómo están como las medidas de diferentes partes del cuerpo Normalmente lo comparamos con la cabeza La cabeza es una cabeza obviamente Usualmente los cascos también es una cabeza de alto Y su cuerpo por lo general es como un medio o como tres cuartos de alto Más o menos así es como se divide como las medidas del cuerpo de un personaje de My Little Pony Y ya pues ya sabiendo un poquito pues cómo es las medidas del cuerpo Pues también podemos ver, intentar empezar a buscar cuáles son como las figuras básicas Que compone el cuerpo de un pony Usualmente es como el círculo de la cabeza Luego en la parte del cuerpo tenemos otro círculo Un poquito más chiquito que la cabeza Igual piénselo como la mitad de la cabeza Y luego hay un poquitito más grande un círculo atrás Bueno pues usualmente los ponys son estos tres círculos Básicamente los ponys son tres círculos Este donde simplemente ya estos tres círculos procedes como a unirlos entre sí Y ya de aquí de poquito a poquito pues ya hasta empieza a salir la forma del pony con solo unirlos Aquí está un poquito pues la forma del pony Me sale un poquito desfasado el cuello Nomás aquí lo corrijo Al inicio pues pueden hasta calcarlo nomás para ir como viendo cómo es la figura Este no es el dibujo final Este es nomás ir como viendo Ir aprendiendo cómo funcionan los ponys Ya luego después de tener estas figuras Y más o menos tener el cuerpo Pues vamos a proseguir a hacer los cascos de los personajes En sí los cascos Nada más el de atrás es el único medio complicado Pueden ir viendo por ejemplo Pues el de atrás tiene como una rodilla invertida Por así decirlo como tienen los animales Y los de delante pues son simplemente una rodilla Igual también los personajes de Mario Blue Pony No son tan estrictos en las articulaciones Pueden moverse más de manera caricaturesca Pero si quieren hacer un fanart que sea como un poquito Que se sienta más realista pues Tomen en cuenta que más o menos así son las articulaciones Lo que me faltó Y tengo que hacer aquí rápido Es cuánto mide el personaje Pues de largo Y más o menos Es más o menos como una cabeza y dos tercios de cabeza Entonces vamos aquí a poner las medidas Más o menos de largo es una cabeza y dos tercios Y pues bueno esto es todo lo que necesitamos entender Para empezar a dibujar nuestro personaje Por ejemplo aquí tienes las medidas y todo Voy a ponerlas aquí al lado Para ahora sí, ahora sí Comenzar a dibujar cómo sería la base de tu poni ya bien Pues bueno empezamos con pues un círculo Ya luego pues voy a hacer que una línea Usualmente esta línea no la dibujo Pero va a servir para aquí Como ejemplo en este video para las medidas Usualmente yo lo hago gímetro O también se puede hacer con el dedo Si han visto los artistas cómo ponen el dedo de frente Es más o menos para ir midiendo Entonces pues bueno Aquí voy a ir viendo que pues más o menos como a Tres cuartos de lo que mide una cabeza Pues más o menos aquí va a ir el círculo de mi cuerpo Entonces aquí a esta altura Empiezo a hacer un círculo que más o menos sea como La mitad de lo que mide mi cabeza Ya luego pues voy a pasar a unir pues este circulito Con mi cabeza haciendo pues el cuello El cuello del poni Ya luego atrás hacemos un círculo ligeramente más grande O sea aquí la idea es como que este círculo Alcance a ajustar como que el largo del poni Llega a hacer como una cabeza y dos tercios de largo Pues este sé que son muy ambiguo Pero a veces solo sale bien con haciéndolo Ligeramente más grande que el círculo de adelante Así que no se preocupen mucho Solo hago lo ligeramente más grande Y ya empiecen a pues a unir los círculos Y más o menos van a ver que ahí ya empieza a formarse Un poquito la forma del poni Voy a ajustar un poquito el cuello Porque no me gustó del todo como quedó el cuello al inicio Y aquí de poco a poco empieza a salir la figura Y ya pueden ir ajustando a ver que los hace sentir Que se vea más cómodo o más chido para ustedes Ya pues voy a empezar a limpiar nuestros círculos Para que se empiece a ver más claro la forma de nuestro cuerpo De nuestro poni Y ya pues vamos a empezar a hacer los cascos Que usualmente pues es una cabeza de alto Usualmente los cascos empiezan ligeramente dentro del cuerpo No empiezan como exactamente de donde acaba el cuerpo Es ligeramente arriba de la barriga Y pues bueno yo en mi caso quiero que la pata delantera esté como Como alzada Lo que voy a hacer es como Voy a hacer una línea entre los dos puntos Donde empieza como la El casco y el final Y voy a hacer un triángulo entre los dos Y más o menos ahí es donde se va a encontrar como La rodilla del casco delantero del poni Luego pues voy a agarrar mi de cabezas Para ver si se mide pues una cabeza de alto Por ejemplo aquí tiene que medir media cabeza Una parte de la rodilla Y por ejemplo pues del otro lado También tiene que terminar midiendo pues un medio Cada uno de los lados del casco tiene que medir más o menos Media cabeza Para que pues entre los dos completen por la cabeza completa Y veo que pues si 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 está completamente como debería de ser Que el casco mide pues una Una cabeza Y pues bueno Ahora vamos al maravilloso mundo De los cascos traseros Estos son un poquito más complicados Que los delanteros Porque en si las articulaciones Pues no es simplemente una rodilla Este empiezas por ejemplo aquí Empiezas por lo que sería La conexión con la cadera Luego aquí tienes lo que sería la rodilla Y el siguiente punto es lo que para los humanos Sería como nuestro talón Y pues bueno agarro esto para medir Más o menos quiero que ajuste que sea Más o menos una cabeza de alto Y ya pues pongo el último puntito abajo Que es donde va a estar la base de nuestro casco Este ya por ejemplo Pues unimos Es como va a ir uniendo los puntos Este Los puntos sirven más que nada Para que veas más o menos donde va a estar la La articulación de tu pony Así que usualmente La pierna se va a irse doblando Con respecto a todos estos puntitos Que podemos ver aquí en el dibujo Y bueno ahora si voy a dibujar pues Pues mi casco Primero voy a hacer como aquí el muslo Y aquí pongo los puntos Hacia donde quiero que vaya mi casco Quiero que esté bien estirado Y intento ir siguiendo más o menos Por donde van mis puntitos Igual si quieren pueden tener una referencia A un lado para que se acuerdan más o menos Como es la figura De un casco de pony Ya pues ya nos vamos Aquí tengo la La pierna trasera Del pony Y pues bien Borrar como las cosas de guía Para ir como incorporándolo más Al cuerpo del personaje Y el delantero La pierna delantera es muy fácil Nada más es igual seguir La figura de En forma de L que aquí tengo Realmente no es Aquí sí está Más fácil que la Que la trasera Aquí pongo un pequeño Como Línea para Hacer como el hombro Y ya borro las líneas de guía Ven ya De poco a poco Cada vez va apareciendo Más nuestro pony Ya pues las patas Traseras Y aquí voy a poner El suelo También los cascos delanteros Pueden ser tan simples Simplemente como Pues un arco A veces Ni siquiera tienen Gran ciencia Son nomás Dos arcos Uno tras de otro Nomás con que sepan Más o menos Dónde Dónde se doblan Es lo único Que necesitan saber Por si Pues en un futuro Lo quieren poner Una pose distinta Ya para pues los cascos Traseros Pues nomás Piensen dónde están Las articulaciones Igual como Dicimos con el del frente Y ya Simplemente vayan Uniendo cada una De las articulaciones Con la misma pierna Y ya más o menos Ahí les va a ir Ir saliendo Su pony Entonces en la serie A veces van a ver personajes Que son como más gordos O tienen pues Las patas Más Más largas Esto simplemente Es romper Más o menos Las reglas De proporciones Y pues sí Vas a estar rompiendo Las reglas Pero las estás rompiendo Porque estás buscando Un resultado En específico No las estás rompiendo Porque no sepas Dibujar el pony Sino porque Necesitas que se vea De una manera específica Así que Pues en estos casos No te den miedo Romper las reglas Ya pues para La oreja Más o menos Pues sigan más o menos La figura Como del cuello Y eso los va a llevar A ser como La oreja En sí La oreja Pues no es nada más Que una letra Por así Si lo veo Un poquito Curviada Igual también Pues que La línea como del cuello Llegue como hacia la oreja Es como una línea Así fluida Entre Entre esas partes Entre esas partes Del cuerpo Y ahorita vamos A la parte divertida Que es dibujar la cara Igual tenemos que ver Cuáles son las proporciones Que tiene Pues la La cara de un pony Y pues no es nada Del otro mundo Usualmente Como aquí vemos Usualmente la cara Solo se divide en tercios El tercio De hasta mero abajo Es el hocico El tercio De en medio Son los ojos Y el tercio De arriba Es la frente Y el pelo Entonces ya aquí Viendo nuestro pony Primero dividimos La cara a la mitad Y luego la dividimos De manera Vertical En tercios Y ya están Simple Pues dibujamos los ojos Que simplemente Es un óvalo Ligeramente Pues inclinado Hacia atrás Igual también Tiene Unas secciones La sección Como de arriba Tiene Pues las líneas Un poquito más gruesas Que las de abajo El hocico Pues es como Algo así parecido A una letra C Igual también El otro ojo Pues igual Es un óvalo Solo un poquito Más aplastado Porque está más A lo lejos Igual es como La línea que hace Como el hocico Tiende como Más o menos A seguir La línea del ojo Algo así Es como si El hocico Estuviera cubriendo Este Una parte del ojo Que va más al fondo Ya pues aquí Podemos ir Agregando Lo que son Las pestañas Que los pones Puedes tener Solo pestañas arriba O también puedes tener Pestañas abajo Ahí en sí Entra principalmente Tu creatividad En el caso De los unicornios Pues tienen los ojos Como más Puntiagudos Es más como No sé si Lo como un rombo O una semilla Este Usualmente Pues esos son Nada más Los unicornios O igual Puede ser Pegaso O pony de tierra Y se los quieres poner Pues allá tú ¿Verdad? Las pupilas Usualmente son muy grandes Igualmente Súper ovaladas Ya luego Pues pasamos A rellenar Y agregar Pues el iris De nuestro personaje Igual el iris Simplemente Pues sigan La forma de su pupila No tiene No tiene tanta Ciencia esta madre Después pongan Pues los brillos Que usualmente Igual es un óvalo Y abajo Un puntito chiquito Es como óvalo Y puntito Intenten que los reflejos Vayan como En la misma dirección Que la luz Venga como Del mismo lado Ya luego Pues El pelo El pelo La parte Creo que Más divertida Y más original De cada uno De los personajes Casi es lo Principal Que diferencia Cada uno De los personajes De My Little Pony Como les digo Por eso si dibujan Un personaje Pueden dibujar todo Porque pues Dibujan el personaje Y ya simplemente Nada más es cuestión De cambiarle La forma Del pelo Y O la forma De los ojos Que en sí No No tiene Gran Gran complicación Ya pues Este Podemos agregar Lo que es el cuerno El cuerno Es Es un conito No No Es un conito Simplemente En la parte De arriba De tu personaje Y ya pues Para las Las alas Este Nada más Es como algo así Hacer una forma Como de huevo Y ahí sigue Es como agregar Unos tres pequeños Arcos A lo largo Y ya unas Tres líneas Para hacer como Las plumas Y pues Sí También a veces Puedes poner un poquito Más puntiagudo Para que sea más cool Y sí Ya agregamos Nomás la cola Igual que el pelo La cola Está ahí Si depende de tu creatividad Como Como la quieras Y pues sí Básicamente aquí Tenemos la forma De cómo Puedes crear Este Tu propio Pony Y pues Digo ya nada más Es cuestión Que los empieces a A delinear O lo coloríes De la forma Que tú quieras En sí En Malure Pony No hay muchas Reglas De De qué colores Tengas que usar Con tu personaje En sí Todos los colores De largo Iris Funcionan aquí Este Nomás Si no hagas esto Que estoy haciendo Ahorita aquí En mi dibujo Que es dejarlo Siendo alicornio Eso es de muy mal gusto Digo yo Yo fui brony Muchos años Y como que dentro Del fandom Como que era tabú Crear un personaje Que fuera alicornio Pues sí Ahorita lo que Les quiero mostrar Es un dibujo Que hice De Manuel Pony Ya lo tenía empezado Y quería ponerlo aquí Como ejemplo De que O sea aquí está complejo Pero si me voy Pues al sketch Pueden ver que Que todo lo que hice En este video Pues aplica para esto Por ejemplo aquí Deja pongo un color Que se note más Este sí por ejemplo Aquí pues es simplemente Aquí tengo La cabeza De mi pony Deja nomás aquí La ajusto un poquito Quiero que vean Que realmente Todo lo que hice En este video Aquí también se aplica Aquí tiene un círculo Aquí está el otro Círculo De más atrás Vamos a empezar A borrar esto De poco a poco Y por ejemplo Aquí uno Los dos círculos Luego lo uno Con la cabeza En sí Es lo mismo Que estuve Estuve Viendo a lo largo El video Aquí cambié un poquito Las proporciones Para que vean Que se puede cambiar Las proporciones Y todavía Sea un poquito bien No se vuelvan tan locos Aquí las cambié Porque estoy haciendo El de la generación 5 Pero en sí Pues todos los principios Que les mostré A lo largo del video También se aplican aquí Por ejemplo aquí Las articulaciones De los cascos Pues también La respeto En sí Miren Pues así Todo lo que les dije En este video Pues también se Se aplica En este caso Igual La cara También es como Intento que sea En tercios Este Aquí la La oreja También sigue Fluidamente Del cuello A Vamos a la parte De arriba Este Los cascos También los que están Al fondo También digo Creo que estoy hablando De más Pero por ejemplo Pueden ver Que en estructura Todo lo que les mostré También se aplica aquí Ya simplemente El resto Pues ya es Cosas más complejas Como color Y sombreado Aquí está Nada más el color Luego ya Nomás Agregue las sombras Y cosas así Así que Como les digo Esto Cosas más avanzadas Creo que lo puedo hacer En un video Más adelante Pero sí tendría que ver Que la gente Si le interesa más Como cosas de dibujo En mi canal Para comenzar con Cosas un poquito más Más complicadas Como aquí en este dibujo Igual lo voy a dejar Haciendo un speed painting Para que vean Más o menos Cómo es el proceso Ya de Cómo se acaba Un dibujo así Entonces pues bueno Manténganse chidos Y los dejo aquí Con el speed painting ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!